Música Vamos a darle señorita, aprende la nueva danza Y como se baila muchacho Y como se baila bajo esa pora, ale Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y vamos a sentir así Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y vamos a sentir así Una chamaca me dijo que es un día de soledad Yo que conozco el remedio, yo que sí mi talismán Le dico como se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Oe, oe, la nueva lanza va a empezar Va de lado, de frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no te sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya pappi 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 shulo popi pappi chulo Chulo, tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow